Mi negrita Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a dar tu piamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me rebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cuchamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cuchamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Cuidado, me piso un caido, comadre Ese que me da Como baila de llanura con tu pareja y de anel Cuidado, me piso un caido, comadre